Atención, firme Te arrodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Álcalo y dame cien, quiero verte trabajar Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad Anímate y verás, como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina 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 Al piso, dame cien Disciplina 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 Disciplina